La demanda de productos hechos con ingredientes naturales está creciendo vertiginosamente a nivel mundial. En ese contexto, Colombia, siendo el cuarto país más biodiverso del mundo, está en una posición privilegiada para aprovechar esa demanda y potenciar su desarrollo social. Nuestros ingredientes pueden volverse un insumo clave para la producción de cosméticos, de alimentos y de productos de bienestar. ¿Qué nos falta consolidar en este sector? Uno de los retos que tenemos enfrente es que no basta con saber que una planta ha sido usada por varias generaciones y que según la tradición oral tiene propiedades medicinales. Necesitamos invertir en procesos de investigación y desarrollo para demostrar, en lenguaje científico, que nuestros ingredientes son seguros y que tienen estos y aquellos efectos beneficiosos. Por supuesto, ese tipo de investigación es costosa y puede tardar años. Eso quiere decir que debemos ser muy selectivos al momento de elegir los ingredientes que queremos exportar. Como no tenemos las capacidades para investigar a profundidad cuáles son las propiedades de las millones de riquezas naturales que están presentes en nuestro territorio, debemos darle prioridad a los ingredientes que podrían llenar un espacio en los mercados internacionales. Es entendiendo la demanda que sabremos cuáles son las inversiones en investigación y desarrollo que más valen la pena. Ahora, suponiendo que todo eso sale bien, todavía falta otro paso clave y es consolidar una cadena de valor que tenga en cuenta la dimensión ambiental y cultural de este negocio. La promesa de los ingredientes naturales es que podemos aprovechar nuestra biodiversidad y a su vez empoderar a comunidades que históricamente han estado aisladas y podemos además proteger nuestros recursos. ¿Cómo? Si el aprovechamiento de los ingredientes naturales se realiza pensando en la integración social y en la conservación ambiental, al mismo tiempo estaremos valorando el conocimiento ancestral de nuestras comunidades y generando un uso sostenible de la biodiversidad. Los ingredientes naturales pueden ser una fuerza que nos ayuda a celebrar nuestra cultura y a proteger las selvas y los ríos, pero todo esto solo funciona si lo hacemos bien.